Estoy contentita Espero que nada me dañe el día Aunque estaba lo viendo, pero... Este va a ser A ver... Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas Hablan de los dos La gente envidiosa Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen Por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiereme más Con eso tengo bastante Vamos adelante Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría Conmigo te llevaría A donde nadie nos quiera No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiereme más Mucha envidiosa por ahí Que si es como este escándalo Son Es más vergonzoso No sabe grabar A la gente Que si es como este escándalo que sea bueno por favor que se metió un gato en la casa y no lo pueden sacar y yo que tengo que ver con eso llamo al 911 o sea que yo tengo que ir a sacarte un fucking gato de tu casa ¿cómo que lleva tres días ese gato en la casa metido? no, yo no me lo creo con razón no me habías llamado para decírmelo porque sabías que me iba a reír de ti no, pero yo me río ahorita cuando llegue está bien, yo voy ahorita y te ayudo qué bochinche y creías que lo hayas sacado ay mi madre o sea que se luce a las tres de la mañana pero eso es fácil tú buscas un escobo y le metes un escobazo por las nalgas ahora van a decir que tu casa es un resort de gato ay Dios mío ¿y los del 911 no te hicieron caso? me imagino que se estaban riendo de ti cuando le contaste eso ok, yo voy a la noche y lo saco como que soy la mierda dale a la noche, no puedo ahora porque estaba relajándome y vienes a interrumpirme sí, 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 está bien yo voy a la noche a sacarte el gato ahora es un resort tu casa resort de animales ok, ok dale, me voy bye ahora nos chabamos con la gente entonces yo quería sacar un chabogato nos jodimos ahora con gato en la casa de estas para hacer cositas no hagas caso de la gente sigue la corriente y quédeme más que si esto es escandaloso es más vergonzoso no saber amar que si esto es escandaloso la gente es bienvenida en el video para que no tengan la vida de los demás a mí no me gusta eso yo no lo hago para que no me lo llame ahora voy a tener que salir a comprar el vino porque se me acabó y de camino voy a casar para sacar un paráculo de datos bye fin de semana pasen la vida bye bye Gracias por ver el video.